Oye, 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 anda Rosita ya andaba, yo con ganas de bailar con ella Por lo pronto a mí me despecé Y Rosita no quiso bailar Y Lolita no quiso bailar Y Mariana no quiso bailar Y Chabela no quiso bailar ¡Ay! Tengo que bailar solo Así Quiero bailar Con Patricia Castañeda Allá en la estancia Una noche que yo fui la fiesta y andaba, Rosita ya andamos dos Yo con ganas de bailar con ella Por lo pronto a mí me despecé Una noche que yo fui la fiesta y andaba, Rosita ya andamos dos Yo con ganas de bailar con ella Por lo pronto a mí me despecé Que Rosita no quiso bailar Que Lolita no quiso bailar Y Mariana no quiso bailar Y Chabela no quiso bailar ¡Ay! Oye, 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 oye ¡Ay! ¡Anda! ¡Anda! ¡Baila! ¡Baila! ¡Luis Enrique! ¡Un saludo para Esteban! ¡Gallardo ahí en Chacagua! ¡Ay! 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 Una noche que yo fui la fiesta y andaba, Rosita ya andaba Yo con ganas de bailar, Rosita ya andaba, Rosita ya andaba por todo Yo con ganas de bailar con ella Por lo pronto a mí me despecé Y Rosita no quiso bailar Y Lolita no quiso bailar Y Mariana no quiso bailar Y Chabela no quiso bailar Y Lolita no quiso bailar Y Mariela no quiso bailar Y Chabela no quiso bailar Y Rosita no quiso bailar Y Mariela no quiso bailar Y Chabela no quiso bailar Y Lolita no quiso bailar Y Mariela no quiso bailar Y Lolita no quiso bailar Y Mariela no quiso bailar Ni Esteban no quiso bailar ¡Enrique! ¡Ay! ¡No quiso bailar! ¡No quiero bailar! ¡No quiso bailar! ¡Yo no sé! ¡No quiso bailar! ¡No quiso bailar! Gracias por ver el video.